Busca Chacarita, buen pase, roba a Sarachi, está rebota el empate, gol de Menéndez, gol de Chacarita, de Chacarita, de Chacarita, qué guapo Menéndez, qué parfiado, se empecinó en que lo iba a empatar, encaró y lo empata Chacarita, lo hizo Menéndez, señores, el partido en 46 minutos, está 1 a 1, el muñeco, no lo puede creer, lo hizo Menéndez, con cancha y con espacio, Chacarita no aceleró y después por el medio, tras el toque, es Menéndez el que encara el mano a mano, remate incluso hacia la rodilla izquierda de Armani, que pensó que lo iba a cruzar, la pelota le rebota, pasó entre Martínez Cuarta y Pinola, da en el ángulo, en el palo, en la parte de adentro y se mete, es la primera respuesta de Chacarita, lo llena de dudas al River de Gallardo. Explosión en el banco de suplentes para el primer gol en primera del mellizo Nahuel Raúl Menéndez, tercero con la camiseta de Chacarita.